Quiero saludar a la población de la provincia de Casma. Mi presidente se obedece a impulsar y difundir el programa de Justicia en tu Comunidad, que es un programa nacional del Poder Judicial. En esta ocasión hemos tenido una reunión muy cordial con el señor alcalde para lanzar el día 23 de este mes una feria informativa, pero también charlas en los colegios, en los colegios más importantes de la provincia de Casma. En estas ferias informativas los jueces de la corte y los trabajadores van a contactarse con la población, informarles sus derechos y deberes, y fundamentalmente este programa apunta a prevenir conflictos. Como ustedes saben, de adultos es muy complicado que la gente se entienda, y como la gente no se entiende, siempre terminan en sede judicial. Estamos apuntando por la prevención, y para esto obviamente necesitamos el apoyo también de las otras autoridades, la municipalidad, el AUGEL también. Ese día también vamos a juramentar a los nuevos jueces de paz escolares que el año pasado lanzamos en Casma y en otras provincias. Ese es el motivo de esta reunión con el señor alcalde. Las charlas en los colegios, a los alumnos fundamentalmente de tercero, cuarto y quinto, pero la feria informativa es para toda la población, ¿no? A toda la población. Van a venir jueces de todas las especialidades, especialidad laboral, penal, civil, familia. Es una ocasión interesante para que la población también de cerca conozca sus derechos. Muchas veces por falta de información, mucha gente acude a sede judicial y no siempre tienen éxito con sus demandas, ¿no? Invito a través de este medio de comunicación a toda la población. Esta es una muestra también de que como los jueces nos acercamos a la gente. Es un compromiso institucional. Y agradecer también al señor alcalde provincial de Casma por esta apertura y colaboración que va a permitir que el programa de Justicia y la comunidad tenga éxito. Casma para vivir mejor